No me acuerdo Ya, ya, ya ¿Qué? ¿Qué dan cuenta? A ver que te ve la carita, cariño Uy Casi te veo la laringe Ven, ven aquí Que se te ve la cara Está comiendo chuche, ¿verdad? ¡Qué guapo! ¡Uy! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo es! Es un niño, ¿no? Es un niño ¡Es un niño! Sí Venga, a ver si te sientas Enseñale a sentarse Muy bien Muy bien Muy bien Ven, gordi Se perece el gusto Toma Gordi, aquí, aquí, aquí Mira, sit Pórtate bien Que está aquí la comida, hijo Bueno, bueno, bueno ¡Ay! Muy bien Así se hace ¿Ves? El cachorrón Se ve la carita Como eres negro Pues se ve regular Vamos a ver la carita A ver ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, cariño!